O sea, nos cobran la gasolina en dólares, el pasaporte en dólares, la diligencia en dólares. Pero cuando nos van a pagar, nos pagan con bolívares, que ellos mismos, ellos mismos lo devalúan todos los días con la página del Banco Central de Venezuela. Todos los días. Y dicen que el dólar subió. No, no es el dólar el que sube, es el bolívar el que baja. Además de eso, quiero denunciar que me he enterado aquí, me quedé estupefacta, que los obreros educacionales dependientes de la gobernación le pagan a razón de 25 bolívares semanales. ¡Qué canallada! Ni siquiera llegan a los 130 que dicen por ahí que es el salario mínimo. Lo que sí sabemos es que no queremos más gobiernos maula, no queremos más un sistema que lleva a los venezolanos a quedarse sin el pan. No queremos más chantaje. En Caracas, no sé aquí, pero en Caracas le hacen chantaje a la gente con la bombona de gas. Si no hacen lo que yo quiero, no te entrego la bombona. Lo que le hacen, bueno, con la bolsa de comida, eso no es un... eso es una ignominia. Encima de entregársela a quienes los ponen a hacer las tareas que ellos quieren que haga. Además de eso, le entregan unos granos con gorgojo, un arroz con gusanito y una harina amarilla que la mueren con la tusa y que no la digiere el estómago. Pues yo te digo, Nicolás Maduro, el pueblo venezolano no puede comer como un cerdo, porque no es un cerdo, es un ser humano.